Y como se veis, como estáis? Soy P2K990X y estamos en otro vídeo más de AVEXLAY De mi mía, estoy aceleradísimo porque la partida que vais a ver A continuación está muy chula, porque Últimamente, de verdad, o sea Revenant Es que me está gustando muchísimo Es que es coger a Revenant y automáticamente Juego mejor, no sé Las... Creo que más que nada son las pasivas las que más me molan El tema de ir agachado más rápido Para curarme, el tema de escalar más alto Para coger al enemigo por donde se piensa Que no puedo subir, esas cositas Me mola muchísimo, así que Antes de empezar la partida, como no Ya que tengo aquí un pack up, es que me dan uno cada mil años Me dan... ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué mato! ¡Woohoo! ¡Qué bien! ¡Qué guay! ¡Eh! ¡Guay! ¡Qué guay! Bueno Os dejo con la partida Antes de empezar la partida tengo que dar un inciso De que estoy subiendo una serie de Bioshock Y de verdad, me gustaría que le dieseis una oportunidad Os dejo El link de la lista de reproducción Abajo en los comentarios Abajo del todo Ahí está Por favor Nada para ejerles que a mí Bioshock no me gusta De verdad, te va a gustar Yo lo estoy disfrutando muchísimo Darme una oportunidad para entreteneros Con otras cosas además de Apex Ahora sí Os dejo la partida No me gusta una puta mierda donde vamos a caer Pero bueno, da igual Como el comandante quiere caer aquí Cae coloteo Y después ya vamos viendo en donde nos vamos O yo qué coño sé Otra cosa tampoco podemos hacer Vamos a ver qué conseguimos Por favor, yo con un arma Y un escudo medio decente Yo qué sé Un escudo azul Y un arma así Aparente Bueno, por el momento ya me ha dado un escudo blanco Bueno Mejor que nada es Y una R45 A ver Bueno, Lapis Keeper Vale, me la llevo Me la llevo Sí, sí, sí Me la llevo Totalmente Con el accesorio Una granada Tenemos una tremita A ver, tampoco me puedo quejar Demasiado Porque bueno Yo qué sé Bueno, mira Un carabin Vale Vale Tenemos el combo Ya está Ya está Suficiente Tenemos el combo Un combo Ya más típico La verdad No te voy a mentir Es un combo bastante típico De típica el combo Y Apex Legend Voy a ir allí A ver si los compañeros quieren venir Tío, estaría bastante bien Vámonos Yuhuu Oye, pero aquí no había gente, tío Qué decepción O sea Vosotros sabéis lo que me duele a mí el alma Cuando yo creo que hay Enemigos en X sitio Voy a verlo Y no hay nadie Eso duele mucho Compañeros Aquí hay gente ¿Dónde están, tío? Ah, vale Lo veo Lo veo Lo veo Lo he visto Lo he visto Si yo hago así Doy a alguien No, no Vale Toma Pa' ti Pa' ti Madre mía Madre mía Tito Pérez La que está liando Tito Pérez Oh, madre mía La que está liando Tito Pérez Me cago en la Madre que te parió ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale Oh, como morado Me han quitado la kill Me han quitado la kill Te reviento Te reviento ¿No está por ahí? Espérate, 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 espérate Mírale, 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 mírale Pa' acá, puto Te voy a enseñar a robar las kills la jena Buena Para que me vuelvas a robar la kill Mamá pinga Vale Voy a marcar este escudo aquí Me lleva esto Me lleva por aquí, por aquí, por aquí Esta mira Bueno, pues ni tan mal Mi equipo no ha venido Pero oye Me he sabido defender yo solo Eso me gusta Me gusta ser un chaval independiente Que no dependa En este caso De mis compañeros Eso me agrada Por aquí hay algo más Así como Location No hay nada más Vale, voy a tirar esto Y... Ah, mira, sí Aquí hay algo más Mira, más munición Que lo necesito Bueno, bien, bien, bien Curaciones Otra pila Bien, 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 bien Vale De estrellas tenemos Bueno, de estrellas tenemos La estrella Ya está, no hay más Pero bueno Tampoco pasa nada Esta gente tiene más granadas Porque, a ver Pilas tengo un huevo, ¿sabes? Pilas tengo un huevísimo Por aquí arriba no había otra granada O se me ha hecho mi verla antes ¿Qué? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Está aquí escondido Y encima me ha visto Y ni siquiera me ha disparado ¿Pero qué hace? De verdad De verdad Qué falta de respeto Munición pesada Aquí hay, compa Poca, pero hay Bueno, oye Ese tenía más miedo Que vergüenza ahora mismo O sea, impresionante, niño De verdad No sé qué había pasado Pero bueno El caso es que yo necesito Un cargador Mira, eso me viene bien Gracias, compañero Esto está sin lutea, tío Qué fuerte, ¿no? Oye, ¿y el otro compañero? De verdad O sea El GG ProPlayer En serio Y encima se llama ProPlayer 2008 2008 ¿Pero qué? ¿Qué tiene? ¿12 años? Sí, 12 años Por favor Por favor ¿Puedes venir con nosotros? No entiendo Yo de verdad Me gustaría entender Por qué la gente se va Vete allí Nos cae a mitad a todos Eh, espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate Un sople, un sople Calla, calla, calla Esto hay que hacerlo en modo ninja Modo ninja Y diréis, ¿cómo es en modo ninja? Por ejemplo, mira, mira, mira Tú vienes así rápidamente Rápidamente, rápidamente Mira, este Kiffenic Ah, Kiffenic Para mí Eh, mira, Matip Ah, para mí Y esto Ah, para mí Ahora Ya está Y te vas Y te vas corriendo Corre, corre Hombre, hombre ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No, Rodolfo no Antonio, Antonio ¡Antonio! ¿Cómo la gente de Antonio? Antonio nos acompaña en las partidas Y nos ayuda a ganar Y a conseguir la victoria Que tanto queremos Antonio es buena gente Ahí hay gente de verdad, compañero Me están mintiendo Como me mientas Te cago en el pecho Vale, me están disparando por detrás Me están disparando por detrás Y me caigo ¿Dónde está? No lo veo Me han disparado desde allá atrás, tío Pero no sé de dónde Ah, mira, está el cripto por ahí Está el cripto buscando Vale, vamos Vamos del tirón, eh Vamos del tirón ¿Llego? ¿No llego? No, no, no llego ni de dónde Vamos, vamos, vamos Ahora, 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 ahora Ahí llego No llego, ¿no? Bueno, llegar creo que he llegado Oye, si mis compañeros me ayudan Si mis compañeros me acompañan Vale, márcamelos, cripto Márcamelos Márcamelos Vale, voy a tirarlo ahí a la puerta Para romperla ¡Hola, que le he dado! ¡Qué máquina! No me jodas No me jodas Encima me he quemado Encima me he quemado Vámonos Vámonos ¿Dónde está? ¿Y yo de verdad? ¿Dónde se ha ido? Ah, que estás arriba Cerrupio Joder ¿Y yo de verdad? No me voy a dejar ni subir Desgraciado Qué bien te lo estás pasando aquí arriba, ¿no? Qué bien te lo estás pasando aquí arriba, ¿no? ¿Te lo pasas bien? Pues ya no Vale, me voy a llevar esto Me voy a llevar impacto doble Me voy a llevar el cargador Y esto Voy, 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 compañero Ven, ven Vente aquí dentro Vente aquí dentro Vente, vente, vente Ven, ven, ven Tranquilo, compañero Yo te ayudaré Por tu buena labor Ha hecho bien el trabajo de cripto, ¿eh? O sea Ha usado bien a cripto Las cosas como son Compañero, ahí tienes un botiquín, ¿eh? Ahí tienes bien eso Eh Voy a tirar un poco de munición ligera Por si alguien quiere Por aquí no hay mucho más Lo que sí necesitaría sería quizás Quizás alguna piña O algo Quería ver si este tiene Porque yo no tengo Me he quedado sin piña, tío No, ni una, tío Me gusta llevar piñas Ya lo sabéis A los veteranos y veteranos del canal Ya lo sabrán A mí me gusta Me gusta llevar piñas, tío Eh ¿Y este tiene? A todo esto No, no tiene piña tampoco Bueno, da igual No importa No importa No pasa nada Eh Vamos para allá, compañero Vamos para allá, compañero Vamos para allá, compañero No sé por qué Creo que por la izquierda Ha visto algo Llamadme loco Pero yo creo que por la izquierda Ha visto algo Creo que por la izquierda Ha visto algo Ojo ¿Contacto? ¿Dónde? Ah, míralo, 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 míralo Míralo, míralo, míralo Se va, se va Está solo, está solo A por él A por ellos Uy Eh, eh, eh Compañero El compañero va para el mar, tío El compañero Buah, tío Buah, 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 buah A chuparla Se va a ir, se va a ir Se va a ir, se va a ir, una polla Una polla como una olla ¿Me da tiempo? Uf No sé yo, eh No sé yo Uf, uf, uf Me la juego No se queda un compañero atrás Aunque él se ha quedado atrás Porque ha querido, eh También te lo digo Voy, 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 voy Creo que llego, creo que llego El compañero de arriba Espero que se haya cargado A todos los que hay ahí No llego, tío No voy a llegar, eh No voy a llegar No voy a llegar Corre, por Dios Corre Mmm Fuck Me pongo aquí Uf, chaval Vale Vale, perfecto Perfecto, compañero Bien, bien, bien A mí me gusta esta partida, eh La verdad Es que me gusta, eh No te voy a decir Yo así que no Ay, like, baby De verdad Me gusta Oye, estás viendo el vídeo Y has llegado hasta aquí Y no te has indignado A suscribirte No, pero Hale Yo estoy suscrito Vale Tú eres una persona inteligente Pero Hale Yo no estoy suscrito ¿De verdad? O sea A estas alturas de la partida Que te está gustando Si has llegado hasta aquí Que te está gustando O sea Que tus pezones están contentos De escuchar mi sensual y erótica voz De verdad O sea Suscríbete ya Si has llegado hasta aquí Suscríbete ya He escuchado como algo Ah, vale Son esos Son esos Son esos Son esos Perfectos Uno menos El otro creo que se ha ido Un poco más para adelante Tampoco me hagan mucho caso Creo que se ha ido Un poco más para adelante Ah, mira Que te vas a activar la ulti Que te vas a activar la ulti No, no, no Te haré callar Espérate, espérate Espérate, espérate No, no, no Me tengo que curar, eh Me tengo que curar ¿Dónde está? ¿Dónde está, tío? Compañero, ¿puedes con él? Compañero, ¿puedes con él? ¿Dónde está, tío? Vamos ¿Dónde vas? ¡Hola, que eran los últimos! ¡Qué buena, compañero! ¡Qué buena, qué buena! Dispara al aire Dispara al aire Te reviento la caja Te la muerdo Espérate, que voy a cagar encima Quiero cagar encima Ahí Perfecto De verdad Si no hagan Una 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 Partida Bastante He dicho Una como cinco o seis veces seguías Perdón 1700 años Nueve eliminaciones Como me gusta Kings Canyon Y Revenant De verdad te lo digo GG por los compañeros Lo han hecho bien Y por supuesto Yo también Pero Gil Es que está mal decirlo tú Porque eso es de creído Oye, pero es que Te tienes que querer tú mismo Quereros vosotros mismos Os ponéis enfrente del espejo ¿Por qué digo yo tanta S, tío? Si yo no hablo así Os ponéis delante del espejo Y decís Qué guapo que soy Me cago en toda mi puta estampa Y levantaros en el emo Nos vemos En el siguiente vídeo Adiós